Blindsight, el chip neurocerebral de Elon Musk que busca curar la ceguera, fue designado como dispositivo innovador por la FDA. Si eres ciego podrás ver el mundo tal y como lo conocemos. El empresario acompañó el anuncio con una imagen de Geordi Lafori, un personaje de Star Trek que usaba un aparato especial. Neuralink, la empresa de neurotecnología de Elon Musk, anunció avances en el desarrollo de Blindsight, aprobado como dispositivo innovador por la FDA. La compañía alentó a los interesados a unirse a su registro de pacientes y vacantes en su página web para seguir el desarrollo. Musk afirmó que el chip permitirá ver incluso a aquellos que han perdido sus ojos y nervio óptico, si su corteza visual está intacta. Aunque representa un gran avance, esto no significa que Musk haya encontrado la cura definitiva para la ceguera con su implante. El chip Blindsight funcionará con una matriz de microelectrodos incrustada en la corteza visual, pero aún no ha comenzado las pruebas en humanos.